SONIC 2 Hola chicos ¿Cómo anda eso? ¿Hola? ¿Todo bien? No sé por qué me acabo de copiar de Robley Hoy vamos a jugar el Sonic 2 Y... Bueno, hacemos un Pokémon Gameplay Entonces dije... Eh, Pokémon Gameplay Entonces... Bueno, comencemos Bueno, bueno, vamos a comenzar Eh... Para, para, miramos ¿Por qué estamos jugando Sonic 2 Si sabes, en punto final Bueno, preparamos Que chico, te jodan y la coche julia Y bueno, chicos, no me voy a decir Que... Bueno, es que Me tiene que pasar, me tiene que pasar el juego Y todo eso Y si quieren, vamos a jugar otra vez el juego Pero con Tails No, mejor, no, con Knuckle Entonces, ustedes déjame ver las comentarios Engage endroit Si te Ami Vid para acá comçi Sonic Y c Israel Si pitaures sonotion Y yo creo que son Sean anuncios de mierda Buen culiao Segunda parte queda bueno 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Ah, mierda! ¡Toma! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Uy, uy, uy! ¡Para da! ¡Puto! ¡Ah! ¡Segundo intento! Bueno, tercer intento, pero bueno, como tengo otra vida, es decir, yo sí, yo no intento, para. ¡Vaja acá, vaja acá! ¡Wapá! ¡No! ¡Para da 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 da! ¡Ah! La concha de tu vieja Vamos a decir Ah, robás mi puto, vení Ah, sí, toma Ahí se va, ¿no? Ah, qué pasó, boludo Segundo intento Oh, mierda Vale, acuérdate, boludo Ay, boludo Es porque me acerco la llama No, hay posible, boludo Uy, que más, uy, que más ¡No! Ok, que te cuido, que te cuido no bravo, no chico. ¡No más! ¡No! 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 ¡No, te cuido, que cuido! no 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 Si te lo juro, te logramos Si te lo juro, te lo juro, te lo juro